Te doy la bienvenida a Refugio Angelical, un lugar creado para la paz, el amor y el crecimiento personal y espiritual. Hoy para este corto palabrerío vengo a entregarte este mensaje muy especial, porque cuando me refiero al mundo de luz no solamente hablo de ángeles y arcángeles, sino existen gran variedad, como de plantas y de peces en el mar, existen gran variedad de seres dimensionales, llámense maestros ascendidos, seres de las estrellas, elementales y muchos otros que se suman a este mensaje. Y ellos dicen, ¿no te has dado cuenta que te tienen dentro para que no veas lo que está pasando afuera? Y hacen referencia a que ellos están dando evidencia de su presencia, están dejándose ver, están dando testimonio, y como todo buen ser humano hasta no ver, no creer, es lo que están haciendo justo ahora. Nos están dejando verlos, captarlos, para que no quepa duda de que ellos están aquí. Y eso es parte de lo que esta cuarentena o este encierro también tiene debajo. Entonces no se trata de que salgas y que expongas tu integridad, tu salud, pero sí que veas tal vez por la ventana, que sí salgas a tu patio y mires hacia el cielo, a ver qué es lo que podemos ver, qué podemos captar, qué podemos compartir. Investígalo y desafortunadamente o afortunadamente no solamente existe el mundo de luz. No me gusta hablar normalmente de ellos, pero el opuesto al amor también hace acto de presencia y se han estado manifestando en el cielo o en nuestros propios cuerpos o en nuestras emociones. Entonces, investiga, métete en internet, en YouTube y ponle avistamientos que se han estado observando, compruébalo y date cuenta que esto es verdad, que es real, que están dando muestra de que están con nosotros, que no estamos solos. Si es que permanece atento y cuestiona todo, vamos a ver más allá y lo que está debajo de las circunstancias. Entonces, cumplo mi parte del trato y te he entregado este mensaje. Espero que tengas un hermoso día y por favor, nunca dejes de soñar.